La Cámara de Bajarico Buenos días, Pepe de Granada, Miguel, tomate hombre, están los malagueños ahí pisando fuerte. Bueno, pues ya empieza el concurso, sitio espectacular. Viva el chipestrismo. Ahí está mi amigo Jodá. El libro ahí, ahí está el tío, ahí. Pepe, no te has venido para acá hombre. Porque son mariquita, pero con papeles. Bueno. Con curso limón de oro. Osito, ¿qué pasa Antonio? Buenas tanda. Tanda de jirguero y tanda de mixto. Tanda de. Ahí está. Buenos días José. Buenos días Gitano. He dicho la verdad, coño. Aquí están los amigos madrileños. Esto es para Pepe de Granada. Exactamente. De Madrid al cielo. Sí señor. Bajando por Colmenar. Hombre. Aquí tenemos la tanda. La B. No, la A. No, la A. No, la hostia. Como dijo. Hay un vídeo. Lesio y el hijo de Lesio. La nueva generación. Gracias. 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 Gracias.